Yo no sabía esto, estoy alucinando macho Pues cuando me compro un avión de ese no tengo que aterrizar Alucino eh, con esto macho, aquí en medio al final Esto no viene a hacer todo aquí, o sea, estoy flipando ¿Qué tal chavales? Buenos días, feliz año Este es Gary Feliz año a todos chicos Ojo a la voz Bueno, ya conoceréis otros vídeos como La Nocturna de Renedo o Cuando estuvimos en Baracaldo ¿Cómo se llamaba aquello? El pulmón de acero Bueno, pues nada He quedado con el lado de una vuelta Estamos aquí al lado Vengo a correr, vengo atropellado Y no se me ha levantado ya una niebla Si, yo, bueno, tú lo has dicho Desde por ti hay una niebla Que está por escribirle mensajitos No voy macho, no me esperes que no voy Yo, suerte me he levantado tarde Y ya no había niebla, digo, ah pues venga va No se ha despejado, al final va a ser hasta bueno Parecía que va a ser un día de mucho viento hoy De momento nada Bueno, vamos a tomar al almuerzo Con cuidado, aprieta la bici Asiéntala bien No tengas prisa Asiéntala bien para apoyarte bien en ella Asiéntala bien para apoyarte bien en ella Ay madre Ay madre Primera subida gorda de la mañana ¿Dónde me has traído? Estoy asfixiado Y Gary está maldiciéndome Hay cabras Que por aquí no pueden subir Bueno, algunas cabras y cabras que suban Joder Pero todas no Jeje Nos hemos metido por unos sitios Tranquilo, no, hoy sí Porque estábamos hoy es un día un poco de exploración Sí He mirado yo un poco el Google Maps Hemos dicho por aquí, por aquí, por aquí Pero luego llegas y aquello es un Un cortafuegos Un cortafuegos importante Y estamos haciendo patas Hoy vatios A base de cortafuegos Hoy los vatios nos gustan Vaya ruta más mala No quiero decir nada Esto es entrenar de tapadillo Pero luego ves Mira a nuestros rivales en el perfil Strava Y dicen No han hecho desnivel ni nada Pero luego ves por donde han ido Y todo cortafuegos No he grabado mucho por esta cámara Venimos hablándolo Se me apaga Y no sé si es por el frío Yo creo que esta semana Tienes que escribir Ya me ha pasado alguna vez más Porque se apaga Y por el frío O yo no sé si es por algo O es por el frío Si es por el frío Bueno, pues en un par de meses Vuelve a funcionar Correctamente Sí, pero joder Más que nada Hasta que la llevan ahí Se las ponen a los osos polares Con una visera Sí, porque hay gente que hace snow Y cosas de esas No se quejan Tiene que fallar algo ahí Bueno Vamos a seguir Hoy es día de meterse entre espinares Para que no de el airecillo Hace aire hoy, eh Se levanta ahora Vamos a ir Vamos a tirar por ahí Estamos en la senda del Cega Que va desde Viana Hasta la carretera Que va De La Pedraja A Balestillas Muy bien, muy bien Está bien Este tramo no lo conocías Este tramo no Este tramo está muy guapo El senderillo ahí ¿Qué pasa? Hoy apenas he grabado imágenes del pecho Como he dicho No se, está fallando mucho la GoPro Me trae por el camino de amargura Y le estoy trayendo hoy Y le estoy trayendo a Gary un poco Bastante camino de arena Camino de tierra Le he venido a enseñar un senderillo Que bueno, al menos el sendero le ha gustado ¿O no? Sí, mucho, mucho Está guapo Y además Que Hemos hecho Lo hemos estrenado y todo el sendero Hemos hecho la croqueta ahí bien hecha Ha hecho una croquetilla Nada, pero una grave Nada, cosa sencilla Y ahora le he traído a Gary A un sitio que tengo yo ganas de venir Con el dron El chocodron Y es A grabar En una pista de aterrizaje de aviones Que hay Aquí en medio del Pinar Aquí en la izquierda Gary ¿Es aquí no? Sí, sí, aquí en medio del Pinar Encubierto Hay una pista de aterrizaje para aviones Que en su día yo creo que era del ejército Pero que nunca se llegó a utilizar Aquí está ¿Qué te parece? Empieza a dar la vuelta El paso de febra y todo Esto empieza aquí Empieza aquí la pista de aterrizaje Y si la veis en el Google Maps Se la puede ver Os meto una imagen ¿Ves? Y aquí pues llega hasta allá ¿Qué tendrá esto de ancho? ¿De ancho? 15 15 metros Sí tendrá 15 metros, 20 metros de ancho En medio del Pinar Totalmente Mira, entre Pinares Increíble No lo sabía esto No lo sabía esto Estoy alucinando Pues cuando me compro un avión de ese no lo tengo aterrizar ¿Vale? Aquí quiero venir yo a grabarlo desde lo alto con el drone Para que se vea exactamente la magnitud Porque ahora míranos aquí andando los dos Sí, sí, sí Ya te digo, era del ejército Pero diría que no se ha llegado nunca a utilizar O para si tienen que coger agua o lanzarlo al Pinar No sé, igual Lo que pasa es que no hay nada No sé Nunca se ha llegado a utilizar yo creo Desde luego ahora mismo está en desuso total Así que nada Bueno, bueno He venido aquí a enseñárselo a esto Alucino, eh, con esto macho Aquí en medio del Pinar Esto no viene a hacer todo aquí O sea Estoy flipando Bueno, habíamos venido Esto está, nada Esto está al lado de casa Sí Pero para que hay que saberlo Andamos un poco de justos para venir a verlo Pero bueno Le voy a enseñárselo a que estamos cerca Muy guay, muy guay macho Sí señor Muy rico Vamos adelante Que tienen como una cabina La torre de control Los juegos se llaman estos Que se pusieron tan de moda Los que dan las órdenes Esto de aterrizar Los controladores aéreos Los controladores aéreos Los controladores aéreos Estarán en huelga este Este está en huelga, seguro O no Está hoy no ha venido Está de baja Y está ahí la torre Pero que Nada, está vacía Y yo diría que es del ejército O No sé Segura Ah, es para aviones comerciales no es Es para alguna emergencia Así y tal Sí, sí Flipa Pero aquí está Seguimos andando ahí Yo no sé si esto Esto Serían Para gasolina Para aviones Será seguramente Para relleno Esto seguramente sea para agua Para estos los incendios forestales Puede ser Es que Es o agua O O O O gasolina Yo creo que esto es para incendios Para algún avión de estos que van ahí con el... Típico amarillo, naranja estos que van... Seguramente No sé No sé Y esto no sé si se habrá utilizado alguna vez Ni idea Es bastante alucinante Por favor, sea que no sepa Que deje los comentarios aquí abajo Y ya está No sé Que nos lo explique No... Sí, sí, sí Habrá que buscar Nos va a venir bien la explicación Hay que... Investigar Nosotros hemos venido ya... Algún día tengo que ver con el dron y grabarlo desde arriba Y se ve la magnitud de lo que es el sitio Vamos... Es grande Y mola Porque desde arriba se ve que está metido justo en medio de un pinado Esto ya ves tú Mira Todo, 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 todo pino, todo pino, todo pino, todo pino Y luego entre medias está esto que es grande, es ancho también Bueno Gary Bueno Otra cosa más Sí, sí, hemos aprendido un montón esta mañana Se nos está haciendo Las dos menos dos Cuartos Vamos a ir para casa ya Venga No sé A lo mejor ahora... Y así es En el próximo vídeo una cosa ya importante En el próximo vídeo Gary no lo sabe Vosotros tampoco lo sabéis Yo sí lo sé Ah bueno, mira la chapa, eh La chapa importante Chapa gorrada Ahora mismo está Miguel en su casa Viendo este vídeo Diciendo Necesito esa chapa ¿Qué os parece? Bueno En el próximo vídeo os cuento una cosa ya importante para este año, eh Ya de verdad No lo voy a retrasar más Vámonos Bueno chavales Hoy un vídeo corto Un vídeo diferente Hemos salido Gary y yo A dar una vuelta Tranqui Tampoco yo era Una cosa de hacer Darre leche Y nada Ya me ha hecho para casa Gary se ha ido para la suya también Y nada Y unos días os cuento Novedades en el canal Espero que sean los vídeos un poquito más cortos Que últimamente se me están yendo muy muy largos Y eso a mi tampoco me gusta Nada, venga Ya está, corto Nos vemos en otra Hasta luego Adiós ¡Hather por chavales! Todopo Puede que!! ¡Buenos npos Gracias.